El principal reto a vencer por el PRD en el 2012 es la reestructuración del viejo PRI, señaló en Morelia Marcelo Ebrard, precandidato a la presidencia de la República. En el 2012 tenemos que vencer a la restauración PRI. Eso es lo peor que le puede pasar al país desde mi punto de vista, por muchas razones. Pero no solo por eso, no solo por frenarlo, sino porque necesitamos pensar en otro mundo hacia adelante. Y el PRI no lo va a poder ofrecer, ya te dije quién es, es de todo manifiesto, pues que es el viejo régimen, completito. La pobreza que tiene el país, la situación que tenemos, pues mucho tiene que ver con las políticas que ellos implementaron. El jefe de gobierno del Distrito Federal dijo que el PRI como especialista en las simulaciones está volviendo a viejas prácticas con una presunta elección interna de su candidato a la presidencia. Para eso tienes que fingir un proceso interno, cuando todo el mundo ya sabe de qué se trata. Ayer viste la foto, tú eres muy joven, pero digo, para los que estamos ya un poco mayores, hazte en cuenta que eran los años 80. No sé si ustedes verían el programa ese del túnel del tiempo, ¿no? Tony y Douglas. En su visita a Morelia, a donde acudió a respaldar la campaña de Silvano Aureoles, candidato a la gubernatura por el PRD, PT y Convergencia, Ebrard recalcó que el presidente de la República sí está metiendo las manos en el proceso electoral de Michoacán. Marcelo Ebrard dijo que si gana la candidatura y después la presidencia de la República, entre otras cosas, pedirá a Estados Unidos aclarar el diálogo sobre el tráfico de armas y droga que mantiene a México sumido en un clima de inseguridad. Con información de Sandra Saenz, informa, Quasar TV.